Hola constructor, ¿sabías que de dentro de la construcción existen procesos o actividades que no le aportan valor al servicio que brindamos como constructores o al producto final que vamos a entregar? Seguramente ya has escuchado hablar acerca de la filosofía Lean Construction. Esta filosofía que tiene como principal objetivo maximizar el valor de nuestro producto o servicio, minimizando o eliminando completamente todo lo que no le aporta valor, es decir, los desperdicios. Y este es el tema de hoy. Hoy vamos a conocer acerca de estos 8 desperdicios que existen dentro de la construcción y que tú debes conocer para que puedas realizar una construcción sin pérdidas. Antes de pasar a conocer cuáles son estos 8 desperdicios, vamos a hablar acerca de qué es un desperdicio. Un desperdicio es toda actividad o uso inadecuado o ineficiente de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias que no le aportan valor a nuestro producto o a nuestro servicio final. Todo lo contrario, genera un costo adicional. Ahora sí, conozcamos el primer desperdicio. Tiempo en espera. Es considerado un desperdicio ya que es un periodo de inactividad donde no aportamos en el avance directo del producto final, causada muchas veces por 3 motivos. Una, por falta de material. No tienes el material adecuado para que puedas iniciar un trabajo y tienes que esperar. Segundo, porque no has hecho una sincronización adecuada con una partida que te antecede. O tercero, porque no tienes un frente de trabajo donde puedas iniciar con tus labores. En estos 3 casos tendrás que esperar y esto es considerado como un desperdicio. El segundo desperdicio es sobreproducción. Esto se refiere a la construcción o fabricación de elementos o productos que ya no van a formar parte de tu producto final. Por ejemplo, ¿recuerdas la vez que has fabricado una mayor cantidad de estribos que ya no van a formar parte de tu viga o de tu columna? No solamente se desperdició en materiales, en los fierros, sino también en el tiempo del operario que se dedicó a construir estos estribos. Tiempo que pudo haberle dedicado a un proceso que le aporte valor a tu construcción. El tercer desperdicio es el procesamiento. Esto se refiere a pasos o procesos innecesarios para llevar a cabo una actividad o la ejecución de una partida. Procesos innecesarios como una doble manipulación o procesos que se tienen que añadir por haber ejecutado mal un trabajo antecesor. Por ejemplo, cuando realizamos el pintado de un muro y no protegemos adecuadamente los pisos. En este caso se está creando un nuevo proceso que es limpieza de los pisos. Este tiempo y todos los materiales que vamos a utilizar en la limpieza de este piso será considerada como un desperdicio. Cuarto desperdicio, los movimientos. Los movimientos refieren a estos traslados del personal humano dentro de la obra para ir de repente a recoger materiales o equipos del almacén al punto de trabajo. Imagínate que te encuentres en el piso 10 y el almacén se encuentra en el piso 1. Todo este tiempo de traslado para recoger estos materiales va a ser considerado un desperdicio. Ya que no está aportando directamente, más bien le está quitando tiempo para que tú puedas ejecutar tus trabajos y avanzar con la obra. Quinto desperdicio, los inventarios. Cuando nosotros compramos materiales, productos en exceso, no solo estamos invirtiendo antes de tiempo. También estamos generando un mayor almacenaje dentro de la obra. Ahora, esto conlleva a ocupar un área que quizás nos va a perjudicar para poder iniciar una partida. También nos ocupa una mayor seguridad, mayor mantenimiento, limpieza de los productos que están amontonados en un espacio muy pequeño, así como peligro a que estos se puedan perder, dañar o pérdida total del producto por su vencimiento. Es mejor practicar la metodología Just in Time, que significa justo a tiempo. Comprar los materiales en el momento adecuado nos va a ayudar a poder evitar y reducir estos desperdicios. Llegamos al sexto punto, el transporte. Este punto tiene mucho en común con el punto anterior que son los inventarios. Cuando nosotros tenemos gran cantidad de material en un espacio muy pequeño y que estamos realizando trabajos, se va a necesitar mover estos materiales constantemente. Este transporte de los materiales conlleva a costos por mano de obra, también por equipos que van a trasladar este material, que son perjudiciales para nuestro proyecto. Es muy importante tener una correcta planificación para evitar que esto ocurra en obra. Un error muy común es trasladar una cantidad mayor a la que necesitamos a un punto, ya que cuando vamos a terminar el trabajo seguramente nos van a sobrar materiales y vamos a tener que trasladarlas nuevamente al punto de acopio o derivarlas a otro punto de trabajo. El séptimo desperdicio es uno de los más conocidos y que debemos evitar que ocurra en nuestras obras. Estos retrabajos que no solamente significan pérdida de material, sino también pérdida de la mano de obra al realizar estos trabajos y volverlos a corregir. Pero no solo queda en corregir, sino también que en muchas ocasiones detienen todo el flujo de trabajo. Los retrabajos son ocasionados en muchas ocasiones por una mala planificación al momento de iniciar, también por falta de información. Es muy importante que valides la información que tienes con tu supervisor para que no cometas errores. Por último, respeta el proceso y los protocolos para poder realizar una construcción segura. Un ejemplo que te puedo dar es cuando realices la instalación de agua en un baño. Antes de tarrajear estas instalaciones es importante que realices una prueba de presión. Esto te ayudará a prevenir que existan filtraciones y que tengas que picar el tarrajeo o peor aún el porcelanato para que puedas corregir estas filtraciones. Y llegamos al octavo desperdicio y es uno de los que hoy en día creo yo es más importante. Hablo del talento. ¿Qué pasa si un trabajador, un constructor, está en un área que no le gusta, donde no es muy talentoso, donde no tiene muchas habilidades? Lo más probable es que su rendimiento sea muy bajo y genere pérdidas para la empresa. Eso también puede ocasionar riesgos de accidentes que puedan poner en riesgo su vida así como la de sus compañeros. Es muy importante nosotros como ingenieros civiles, arquitectos, maestros de obras o constructores saber identificar cuál es la habilidad de cada constructor y ubicarlos en sus áreas donde se desempeñan mejor. De esta forma estaremos aprovechando al máximo su rendimiento. Aquí acaba este video. Espero que te haya sido de utilidad esta información. Ayúdame a darme cuenta que todo este contenido te ayuda dándole like y suscribiéndote al canal. No te olvides que todos los domingos a las 6 de la tarde estoy brindando capacitación completamente gratuita a través del canal Aprende Construyendo Integra. Para estar presente solo debes suscribirte al canal. Simplemente eso. No te olvides comentarnos aquí un nuevo tema para un próximo video. Me sirven mucho tus comentarios, tus recomendaciones. Gracias a todos por sus saludos también y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Y recuerda, construir seguro ahora está en tus manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!